buenas noches con todas mis amigas cuponeras bueno hoy les traigo unas pequeñas ofertas que podemos hacer en target empezando el 14 y terminando el 20 esta semana está que cuando compramos este 15 dólares en selectos productos de comida o de bebidas nos van a dar una gift card de 5 dólares este en esta oferta de aquí les quiero mostrar que está la acuafina de 24 botellas vamos a comprar 4 este están 2 por 8 dólares en las 4 se nos haría un total de 16 dólares este si es que ustedes no tienen el cupón este en el que nos van a regresar los 5 dólares en la tarjeta de la gift card pueden ir a su car wheel o también pueden enviar un mensaje de texto con la palabra pepsi al 82 74 38 después de esto vamos a pagar 16 dólares pero nos van a regresar una gift card de 5 dólares pero también este como pueden ver aquí la aplicación de ibarat tiene un reembolso este de un dólar cuando compramos 2 haciendo el precio total 2 dólares por cada una u 8 dólares por todo la siguiente oferta que les quiero mostrar es de los productos de free today vamos a comprar 4 bolsitas de los size este de los party size que son las chips de 13 a 20 onzas este vamos a comprar 2 por 8 dólares en 4 se nos haría un total de 16 dólares pero nos van a dar una gift card de 5 dólares cuando gastamos 20 dólares en comida o ciertos brebajes este es el cupón este de la target que les había mencionado anteriormente después de eso vamos a pagar 16 dólares pero nos regresan la gift card de 5 dólares haciendo el precio final por cada una 2 dólares con 75 u 11 dólares por todas el siguiente especial que les quiero mostrar está también en los productos dano shop o bring mountain que es este el café de cups o estos productos que ven aquí en la imagen este están calificando los de 16 a 18 este vasitos están en 8 con 99 cada uno vamos a comprar 2 en los 12 nos va a ser un total de 17 con 98 pero cuando ustedes compran 2 instantáneamente van a estar ahorrando 4 dólares el precio final será de 6 con 99 cada uno o 13 con 98 por todo o sea más o menos quiere dar como a 39 centavos cada botecito la siguiente oferta que les quiero mostrar es está en el charmín y en los viva este vamos a comprar un charmín de mega rollo de 18 packs cada uno este va a estar a 16 con 99 vamos a utilizar un cupón de 1 dólar para el charmín que viene en el png 12 31 también vamos a utilizar este este el 10 por ciento of este en del charmín que tenemos en el car wheel que esto nos va a descontar un dólar con con 70 centavos este y el final del costo va a ser 14 con 29 esto sería a como que a 79 centavos por rollo o 40 centavos y es el de mega rollo también podemos hacer esta oferta con los viva vamos a comprar un papel viva que es el el papel del baño este el papel gigante de 8 a packs este está en 9 con 79 vamos a utilizar un cupón de un dólar de viva de papel que vino en el smart source 17 a este nos va a descontar un dólar también vamos a utilizar el 10 por ciento del car wheel que nos va a quitar 98 centavos y el final del costo va a ser 7 con 81 o 98 centavos por rollo que es el rollo grande o si no 65 centavos si es el rollo regular la siguiente oferta que les quiero mostrar se acaba el 1 del 13 esta es oferta para este esta semana o sea nos quedarían dos días si es que piensan hacer esta oferta pero no quería dejar pasar por alto porque me parece que quedan a muy buen precio este en este caso target va a estar dando una tarjeta de 5 dólares cuando gastamos 25 dólares o más en productos de nutrición o vitaminas así es que ustedes no tienen este cupón pueden este mandar la palabra held al 82 74 38 y pues van a poder utilizar este cupón vamos nosotros a comprar este 3 bot simple complete nutrition drink que son los que ven aquí en la imagen este cada uno está 8 con 99 por los tres vamos a pagar 26 con 97 vamos a utilizar los 5 dólares que dice este de la gift card cuando gastamos 25 en nutrición y vitaminas este vamos a utilizar un cupón de 7 dólares en dos a boost nutrition drinks multipack este este cupón salió en el redflon 17 vamos a usar este un cupón de 3 dólares menos en boost nutrition drinks este salió en el smart source 11 5 y también en algunas vamos a utilizar el 10 por ciento de descuento este en del car wheel que nos va a quitar un total de 2 dólares con 70 centavos y vamos a pagar un total de 14 con 97 pero nos van a regresar 5 dólares en una tarjeta de gift card y este el costo final va a ser de 3 dólares con 9 centavos o 9 con 27 por todo lo que vemos aquí y bueno aquí les voy a dejar este el la fotito este de como pueden encontrarlo en el car wheel estas son las bebidas y bueno mis amores espero que les sirva muchísimo estas ofertas no se olviden que la última oferta que les mencioné solamente la pueden hacer hasta el día 13 no se olviden de darme un like si les gustó mi vídeo y compartirlo con otras personas si es que este les gustó nos vemos en la próxima besos bye